Detrás de un partido en el estadio hay un gran equipo humano que se encarga de que la fiesta del fútbol se haga realidad. En este video te mostraremos las personas que con mucho esfuerzo, trabajo y compromiso hacen que todo esto sea posible. ¿Cuántos años ya lleva trabajando en el sector de las comidas para los partidos de fútbol? 35 años. Anteriormente en el Pascual, que jugaba al Cali, en la América. Y ahorita nos venimos para acá, gracias a Dios nos han tenido en cuenta y estamos trabajando casi toda la gente que lleva muchísimos años allá. ¿Para usted qué significa su trabajo? Todo, porque gracias a Dios a este empleo he podido sacar a mis hijos adelante y pues ya estoy esperando una pensión. Gracias a Dios he tenido que pagar mi seguridad social, todo el mantenimiento, mi hogar y todo. Cuéntanos cómo ha sido tu primer día de trabajo, si nos puedes relatar un poco qué tal el día. Ha sido muy bueno porque la gente es muy amable, el personal, los que me contrataron también han estado muy pendientes de mí. ¿Qué es lo más difícil de ese trabajo? Bueno, cuál ha sido como el reto del día de hoy también. Pues así como un reto, no, de pronto los nervios, de que pues si es la primera vez que trato así como con tanta gente, que vienen muchos al mismo tiempo, pero se ha sabido llevar, lo he sabido manejar hasta el momento. ¿Qué significa tu posición como mujer? ¿Qué significa primero el venir a trabajar un día de fútbol en el estadio? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo con eso? Un trabajo que no es fácil de hacerlo, pero tú estás aquí haciéndolo. Pues para mí normal, porque a mí me gusta trabajar, ¿cierto? Pues hoy es como un día especial y todo eso, pero hay que salir a buscar la papita para la casa. Y como yo tengo un hijo, pues me motiva más como para salir a trabajar. Así, un día como hoy es normal para uno, pues le toca que sí o sí, para buscar la papita en la casa. ¿Cómo ha sido como esa experiencia de tratar a la gente? ¿Te ha ido bien? ¿Se te han entendido? ¿Te ha tenido un buen día? Ah, sí, genio. Son muy amables. Como algunos son groseros, pero no importa, pues he sabido tratar a la gente. Para mí el hecho de ser mamá significa pues llevar un sustento a mi casa para mi hija. Entonces, es el motivo más grande que yo tengo para venir acá al estadio a trabajar y cada día que hay partidos, y no solo aquí, sino en los diferentes eventos que hay, para poder pues llevar sustento a la casa para mi familia. Bueno, nosotros hacemos parte del ingreso de verificar la cédula y el carnet de vacunación de los hinchas que ingresan. Si no tienen que comprar la boleta en una sola cédula, hacer transferencia, esa es la parte que nos toca a nosotros, darle la información a los hinchas para que puedan ingresar. ¿Qué es lo más difícil en este trabajo? Luchar con la gente. Hay personas, como todo, en todo lado, hay personas pacientes, hay personas que no tienen paciencia, entonces eso es lo más complicado, la paciencia de la gente. Para usted, ¿qué significa el fútbol? ¿Cómo lo vive? ¿Cómo lo siente? Me encanta venir a compartir y estar en familia y poder que todos salgan en paz, sin problemas y sin nada. Hay que disfrutar el fútbol. Bueno, el fútbol es una segunda familia, una oportunidad para compartir, una oportunidad para pasarla rico, gozar y disfrutar entre todos. El fútbol para mí significa unión, amistad, jugar por un equipo. Para mí, pues es mi pasión, lo es todo, pues no soy profesional en periodismo deportivo, pero sí comunicadora social periodista, me apasiona, vibro por esto. ¿Qué te ha dejado como ese trabajo o cuál es su opinión acerca como esa experiencia que te ha tocado vivir hasta ahora? Pues yo empecé en el 2015 como practicante en el país, en el área de deportes. Desde ese entonces, pues estoy en este medio. La experiencia que me dejó es muy grata, aunque tildan aún un poquito el periodismo como machista un poco, pero poco a poco las mujeres nos hemos ido dominando de este medio. Para mí es muy gratificante ver cada día cómo mujeres se empoderan de este deporte. Para mí el fútbol es una pasión, es una fuente de trabajo para muchos, como mi caso, por ejemplo. Desde chiquita, desde que tengo uso de memoria, he sido fanática del deporte. Creo que es una herramienta que hace mejor a la sociedad, que hace mejor a las personas, que nos hace crecer, que inculca valores. Para ti como mujer, ¿cuáles han sido esos retos de afrontar esta profesión? Yo creo que uno de los más grandes ha sido poder como mujer encontrar un espacio en el fútbol, porque aunque hoy en día vemos muchas mujeres que se dedican a esto, sigue siendo, creo, un espacio muy de los hombres. Hay grandes personas con las que me he encontrado en el Deportivo Cali, mujeres, cabezas de familia, que trabajan por el fútbol desde distintas áreas, no solo desde las comunicaciones, desde la gestión, desde el departamento de mercadeo, administrativo, financiero. Y eso es un orgullo, que hayan las mujeres que trabajen dentro del fútbol, que les guste, que les apasione. Y es ser un ejemplo e invitar a todas las mujeres a que puedan cumplir sus sueños. Y que si les gusta el deporte y especialmente el fútbol, pues que puedan ser parte de él. ¿Qué sería que pasara en el fútbol? Para que mejorara las condiciones en el fútbol y todo eso, desde su postura como mujer. Como mujer, que efectivamente todas las personas tuviéramos como la calma ante estos eventos que se traen muchas discordias, ser más receptivas a las situaciones que se presenten, no ser tan agresivos. Estamos en una situación que todo es agresividad. Bueno, a mí personalmente me gustaría que hayan menos hinchas que se tomen las cosas personales. Sabemos que el fútbol es una campaña, podemos decirlo de alguna manera, más en comunidad, algo para gozar, algo para pasarla bien, como lo decía ahora. Entonces, por eso, precisamente tengo la camiseta de más hinchas, menos delincuentes. Yo como mujer me gustaría que no hubiera pelea por un color, por un equipo, sino que todos viviéramos el fútbol en paz. Yo como mujer desearía que le dieran el mismo valor que le dan al fútbol masculino, le dieran el mismo valor al fútbol femenino. Que desearía que se mejoraran muchas cosas, por ejemplo, en el tema arbitral y que la mayoría de jugadores fueran como más profesionales, porque creo que a veces se les vive tanto el ego y no el tema profesional y creo que le falta mucha empatía, tolerancia y respeto también a la hinchada. Yo como mujer desearía y quisiera que al fútbol femenino en nuestro país se les diga, siga dando el apoyo que se les está dando a un nivel muchísimo mayor para que nuestras futbolistas, que tanto talento tienen y que además nos representan también internacionalmente, pues puedan encontrar un espacio más seguro y más sólido que les permita vivir como jugadoras, como lo hacen los hombres también. ¿Un mensaje para las futuras comunicadoras que quieran especializarse en este área? No, que nunca dejen de soñar, que siempre se preparen, que estén al lado de buenos colegas, que los impulsen, que los motiven y nada, el medio se lo está apoderando a nosotras las mujeres y eso es muy gratificante. Bueno, el mensaje que les quiero dejar hoy, precisamente para nosotras las mujeres, es que apoyemos cada una de las iniciativas o cada una de las campañas que hace el fútbol, porque el fútbol es familia, el fútbol es gozar, el fútbol es comunidad, el fútbol es algo muy chévere y qué bueno que lo podamos compartir en familia, qué bueno que nosotros las mujeres a veces somos reacias al tema del fútbol, entonces, bacanísimo pues que nosotros estemos compartiendo estos espacios.